Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien. Yo soy una cubana en Francia, si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para que te den todas las notificaciones de cuando subo videos. En este video te voy a estar mostrando el parque de los lobos. Es un parque muy bonito, rodeado de naturaleza, donde están refugiados los lobos y bueno, se lo presentan a la población. Los precios a la entrada son entre 10 y 15 euros. Hay precios para los adultos, para los niños, para las personas incapacitadas, tanto niños como adultos. Y bueno, sin más, empecemos el video. El parque está abierto en todas las temporadas, excepto del 8 de noviembre al 17 de diciembre. Los precios son entre 10 y 15 euros y las visitas guiadas entran en el precio y no es obligatoria. Hay diferentes tipos de visitas, como visitas clásicas, guiado en el parque, visitas educativas y las visitas nocturnas. El parque de lobos de Yvodán es un parque de animales ubicado en Santa Lucía, en el departamento de Los Ceres, en la región de Occitanía, cerca de la comuna de Marbello. Es el parque de lobos más grande de Europa. Este parque se debe a Gerard Menatoui. En 1961, este coleccionaba dos lobos polacos. Al no poder mantenerlos en su residencia de manda, los trasladó a una propiedad privada en la ciudad de Chastel Nubel. Así nació la idea de abrir un parque de lobos en la tierra de Yvodán, el Parque Zoológico de Santa Lucía. Se transforma en un parque de lobos. En 1985, el parque se abrió a los visitantes. A principios de 1991, la Fundación Vigie Gardeau, la fundación francesa dedicada a la protección de los animales, recuperó un centenar de lobos móngeles cazados fructivamente y se puso en contacto con el parque. Así se crea el parque de observación científica donde se instalan algunos de estos lobos. Desde su creación, el parque ha tenido como objetivo rehabilitar al lobo en la mente de los visitantes. Se explica a los visitantes las razones por las que el lobo es un animal no querido en Francia y cómo no debemos tener su posible regreso. Esto se debe al asunto de la bestia de Yvodán. En otro video ya te hablo de esto, así que pasa a verlo. Te dejo el enlace por acá. El caso es que en el museo se le dedica una excepción a este evento, sabiendo que nunca se ha demostrado que sea un lobo el culpable de los hechos. En este parque se encuentran un museo y un minicino. Este parque tiene alrededor de 60 individuos. El parque presenta 5 subespecies de lobos. Este, que ven aquí, es el lobo de Siberia o lobo de la tundra. Pertenece a la especie Canilupus albus. Es nativo de la tundra siberiana, así como las áreas boscosas de Rusia. Su pelaje es largo y esponjado y son de piel clara con tonos de color gris claro, negro y marrón en la parte superior. Tiene una altura entre 70 y 90 centímetros, con un peso entre 35 y 50 kilogramos y una longitud de entre 118 y 137 centímetros. Se alimentan de ondulados, liebres blancas, coedores y otros animales. Puede comer 14 libres de carne cruda a la vez. Los dientes son enormes y desgarran y frituran la comida. Se aparean entre marzo y abril. El periodo de gestación es entre 60 y 63 días y tienen de 4 a 6 cachorros. Después de 1 a 13 años, los animales jóvenes dejan su manada. Se instalan cerca de su vieja manada o migran. Su manada puede llegar hasta 20 lobos, cubriendo además un territorio de 2.590 kilómetros cuadrados para su cacería. Este es el lobo de Mackenzie, también conocido como el lobo canadiense. Pertenece a la especie Canilupus Mackenzie. Es probablemente la subespecie del lobo más grande de Norteamérica. Lo podemos encontrar en los Estados Unidos, Canadá, Alaska. Pesan entre 45 y 65 kilogramos y mide entre 80 y 85 centímetros. En invierno se cubre de una cola esponjosa. En verano, cuando hace más calor, se le cae el pelo interior. Su pelaje es de color variable entre el negro y el gris blanquecino. Se alimentan de grandes herbívoros, animales domésticos, carroña, roedores, pequeños carnívoros, peces, rectiles, anfibios, insectos y frutas. Si una manada es demasiado grande, puede estallar el caos y los ejemplares subordinados, hijos incluidos, pueden llegar a matar a los alfas, a veces hasta a sus padres, para apoderarse del territorio. Pueden correr a 60 kilómetros por hora, pudiendo mantener una velocidad constante durante 20 kilómetros. Cuando una manada intenta apoderarse de un territorio, persiguen a la manada hasta el fin de su territorio, con el fin de matar a los alfas. Los subordinados de la antigua manada pueden ser asesinados, esforzados o admitidos, dependiendo del temperamento de la nueva manada. El lobo tibetano o de Mongolia pertenece a la especie Canilupus shanko. Es una subespecie de lobo de color bastante claro, casi blanco en su parte inferior y parda en su parte superior. Lo podemos encontrar en Asia, en países como China y Mongolia. Tiene un pelaje leonado, mide unos 70 centímetros y tiene un peso entre 48 y 55 kilogramos. El lobo mongol es estrictamente carnívoro y caza en manada las grandes presas. La dieta de estos lobos en su hábitat natural son los ungulados salvajes, corzos siberianos, ciervos rojos, pequeños mamíferos como liebre y ratones, hasta insectos. Atacan principalmente animales enfermos, débiles o viejos. En su país de origen, Mongolia, la subespecie no está protegida y el gobierno ofrece recompensas para cazarla. Los lobos pueden comer hasta 9 kilogramos de carne en una sola comida, luego pueden pasar sin comer durante varias semanas. La vida en manada es la misma que para todas las especies. Pueden haber entre 6 a 30 lobos en una manada. Existe la pareja dominante y cada miembro de la manada tiene su propio frango que tienen que respetar. Los cachorros viven de la leche materna durante las primeras 3 semanas de vida, luego comienzan a comer carne que los adultos devuelven. Más tarde seguirán a la manada para cazar. Más tarde, es la misma cosa. La mayoría de los adultos, este grupo, es el grupo fundador de la meute, son los padres, y una familia. Y en realidad, este grupo va a ver a que los adultos de la meute, cuando hay otros, no se reproduzcan, no se reproduzcan, y les surveillan. Entonces, es un sistema de regulación para las especies. En el parque también podemos encontrar el lobo polaco o lobo europeo, también conocido como lobo euroasiático. Este habita en los bosques de Europa y Rusia. Y por último, encontramos el lobo ártico. Este habita en la América del Norte, Canadá, Alaska y Groenland. Debido a los comentarios con respecto al parque, de que sus responsables han liberado algunos lobos en la naturaleza, todos los lobos del parque han sido equipados con un transmisor colocado en la yugular. Los lobos tienen una línea de espalda recta. La cola del lobo es tupida y recta, y tienden a tener orejas más pequeñas que los perros, que también son densamente peludas por dentro. El lobo, en su hábitat natural, puede llegar a vivir entre 6 y 8 años. En cautiverio, pueden llegar a vivir entre 15 a 18 años. Bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video, déjame una manita arriba, déjame un comentario, que me encanta leer tus comentarios. Un besito a mis suscriptores y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!